Él es presidente del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social Eureka. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Tamara, gracias al equipo por la invitación. Bien, este miércoles van a estar desarrollando la penúltima proyección de este ciclo de Cine Debate. Sí, nos estamos preparando. Bueno, esta mañana salimos con los compañeros a pegar algunos afiches de invitación para esta actividad. La verdad que es la octava, casi la última, así que bueno, estamos ahí con los profes, con el profe Versailles, con la Secretaría de Gestión Comunitaria, con el doctor Pablo Franceschi, trabajando en conjunto, así que la universidad nos está ayudando bastante. Bien, ¿cómo fue el desarrollo de este ciclo de debate? ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Y qué debates consideras que han sido quizás los más paradigmáticos de todo este ciclo y los más necesarios? La verdad que fueron todos importantes, porque se han tratado en todas distintas temáticas, que bueno, también nos forma y nos hace a nuestra formación académica como futuros profesionales de la carrera. Así que la verdad que estuvo buenísimo, esperamos hacerlo el próximo año y bueno, las convocatorias siempre fueron abiertas para todos, más que nada para los estudiantes del secundario, a nuestro campus, a nuestra universidad, de que es importante que los jóvenes de nuestro chilecito puedan estudiar, ¿no? Específicamente, esta proyección está amparado, bueno, va a conmemorar de alguna manera lo que es el 25 de noviembre, que es el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer. Exactamente, así que bueno, la idea es poder hacer, poder hacer, dar ese apoyo, ¿no?, desde nuestro campus universitario a la defensa y a la defensa de los derechos de la mujer, más que nada. Así que, bueno, esperamos que todas las asociaciones, todas las organizaciones que tiene nuestro chilecito puedan acompañarnos mañana. Bueno, sobre todo también porque están planteando tres ejes fundamentales en lo que es la violencia hacia la mujer en nuestra provincia. Por un lado, el caso de trata de personas con el caso de Pelimercado, por el otro lado, el caso de violencia infantil y pedofilia con Sabina Condori, también en femicidio, Romina Ríos, como los casos más paradigmáticos, pero también el debate podría centrarse en casos de violencia de género específica, ¿no?, contra la diversidad de género y cómo ha sido el tratamiento dentro de nuestra provincia. Sí, bueno, eso es importante, poder hablar con las personas en el debate, por eso invitamos a todos y poder ver la forma y seguirnos organizando, ¿no?, que estos casos se lleven a, y puedan terminar con un buen final, ¿no?, así que la idea es, bueno, es que podamos colaborar, acompañar, charlar estos temas tan importantes que es para nuestra sociedad. Bien, el Centro de Estudiantes de URECA tiene muchos años de gestión, ¿cuántos años vienen trabajando y cómo ves vos esta proyección vinculada o no con la juventud que cursa dentro de la universidad? Bueno, en principio, bueno, vamos por el segundo periodo, el primer periodo, bueno, nos costó un poco organizarnos, qué sé yo, que cada periodo dura dos años, después, bueno, llamamos de nuevo a elecciones, como corresponde en el segundo año, al finalizar. El año pasado, bueno, ganamos la elección, con la ayuda de todos los estudiantes, sacamos gran cantidad de votos, así que estamos en este momento, en transcurso del próximo año, que sería ya el segundo año, el segundo mandato, así que vamos a llamar de nuevo a elecciones para que... y también vamos a llamar a Asamblea para poder rendir cuenta a nuestros compañeros de los gastos que hicimos, de las cosas que adquirimos, de todas las gestiones que hemos hecho. Como vos decís, este balance es positivo porque fuimos haciendo muchas gestiones a lo largo de estos años, gestiones que ayudan al transcurso, ¿no?, de los estudiantes dentro de la universidad, para que ellos puedan tener un día más ameno. Hicimos bastantes cosas, como por ejemplo, el de las becas de la fotocopio, que es una... La fotocopio la hemos comprado con fondos adquiridos por el centro de estudiantes. También hemos comprado un proyector, hemos comprado algunas cosas como, por ejemplo, un equipo de mate. Hemos, bueno, hemos pintado las garitas, me acuerdo que ese día hacía muchísimo calor. Claro, fue también como por noviembre. Sí, y bueno, pintamos las garitas que se encuentran fuera de nuestra universidad, así que esas son algunas de las gestiones que hemos hecho. Después hicimos otras que por ahí no lo mencionamos tanto porque quedan dentro de la universidad, ¿no? Claro, pero no han sido gestiones solamente de cosas concretas o tangibles, como en el caso de las becas de la fotocopiadora, la fotocopiadora y demás, sino también quizás de índole simbólico, como es este cine de debate que se está llevando adelante. Han traído gente de La Rioja también a la producción de cortos. Sí, eso fue una de las principales, la proyección de los cortos y realizaciones audiovisuales fue una de las primeras gestiones que hicimos con el centro. Es que para nosotros es importante poder manipular una cámara, ver cómo se trabaja, cómo se hace un guión, que eso estuvo buenísimo también. Fueron dos días de mucho trabajo. De hecho, gente que está en el tema, ¿no?, andaba haciendo justo en ese momento un recorrido por nuestro país y, bueno, nosotros justo los enganchamos por ahí y se vinieron para Chilecito. Así que, bueno, la universidad nos ayudó también un poco con eso para poder llevar a cabo. Así que, y también otras cosas que hicimos son las prácticas preprofesionales, que, bueno, es uno de los requisitos, como siempre decimos, para poder recibir el título de licenciatura en comunicación social. Que es tan importante para una persona poder recibir, ¿no?, y poder tener su título. Junto con eso, bueno, ahora seguimos trabajando con el actual director de la carrera en ese tema para darles una vuelta más y poderle darles más beneficios y sacarle el jugo, como se quiere decir, con el tema de las prácticas preprofesionales. Bien, ahora desligándonos un poco de lo que es la gestión específica del centro, ¿cuál es tu visión o tu evaluación que podrías hacer acerca de la juventud chileciteña en este contexto actual, esta juventud que quiere hacer una carrera, sea universitaria o terciaria? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo los ves? ¿Cuáles son las dificultades? ¿O en qué puntos ves que necesitarían un empujón, un ayudo? Bueno, la juventud de chilecite es diversa, ¿no? Tiene muchos pensamientos, muchas formas de hacer las cosas. Lo que sí siempre me parece que hay que escuchar, tenemos que hablar con todos, ¿no? Y puede llegar un consenso, trabajar en conjunto, todos, desde el lado de la universidad, del lado del estudiantado, del lado de los jóvenes de los barrios, que por ahí van a los secundarios, vincularlos entre todos como sociedad y poder trabajar en conjunto para ver cuál es el camino que ellos buscan, ¿no? De formación para que esta sociedad pueda llevarse adelante. Bien, entonces para el año que viene, ¿qué gestiones o qué proyecciones estás viendo dentro de la universidad que se puedan hacer como principales problemáticas que pueda tomar el centro de estudiantes y tomarlas como propias, ¿no? Y plantear soluciones. Más que nada, nosotros lo que venimos peleando hace mucho es el tema de las viandas, de la comida para los estudiantes, que es algo fundamental, más que, me parece que mucho más, o en igual nivel que el boleto estudiantil. Es algo muy importante la alimentación de los estudiantes dentro de la universidad, ya que no cuenta con alimentación para el mediodía, ¿no? Para los estudiantes. Es algo que a nosotros nos devela que los estudiantes, personas que van a ser nuestros, los que nos van a guiar, los que van a conformar Chilecito, van a hacer el desarrollo de Chilecito, no tienen para alimentarse en el campus. Es una de las grandes problemáticas que nos atraviesa hoy por hoy la alimentación. Porque es un sacrificio, o sea, también estudiar, el campus queda lejos, muchos chicos, sobre todo desde distritos, tienen que tomarse los colectivos, que ahora aumentó el pasaje, y muchas veces lo que hay en la cantina o no alcanza para cubrir todas las expectativas, o sea, todo el cupo, porque hay momentos en los que se llena, o tampoco termina siendo una alimentación muy sana. Si bien se han establecido, se han hecho gestiones como para arreglar esto, la cantidad sigue sin poder suplir esas necesidades. Claro. Bueno, este sería el segundo paso que te estoy planteando. Nosotros en su momento hemos hablado con las autoridades de la universidad, como centro de estudiantes, para que esta comida que se encuentra hoy por hoy dentro de la universidad se pueda vender, ¿no? O sea, se pueda vender. En su momento no teníamos nada al principio. Bueno, hemos logrado un primer paso, que es por lo menos que la universidad tenga alimentación para los estudiantes. En este segundo paso pensamos que haya más alimentación y que sea a un precio acorde a los ingresos de los estudiantes, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Hay otras cosas más que vamos a trabajar dentro de la universidad, que, bueno, lo estamos replanteando para que esto se pueda llevar adelante. Todavía nos queda un año más por delante. Así que tenemos muchísimas cosas por seguir trabajando por nuestros compañeros. Retomando de vuelta el tema de este ciclo de Cine Debate, que tiene la penúltima proyección ahora, mañana, viernes 20, y la última que sería la segunda semana de diciembre. La segunda semana de diciembre, sí. Como vos lo decís, estamos planificando junto con los profes, el director de la carrera, cómo va a ser el cierre. Así que estamos ahí con muchas expectativas a ver cómo lo vamos a cerrar, porque la verdad que estuvo muy bueno hacer este ciclo de debate, Cine Debate, perdón. Así que, bueno, estamos viendo ahí, analizando algunas alternativas para poder finalizar y, bueno, que sea lo mejor. Bien, muchísimas gracias, este Germán. Invitamos nuevamente a toda la audiencia de Chilecito a asistir mañana en la cantina de la sede Centro de la UND, que el 9 de julio 22, a partir de las 19 horas, a esta octava proyección del ciclo de Cine Debate, que va a tener como temática a la mujer y a la no violencia contra la mujer, conmemorándose este día 25 de noviembre, con la proyección de En el tiempo de las mariposas, una película clásica, pero que retrata muy bien el por qué se conmemora este día. Muchísimas gracias, Germán. Gracias a vos, Tami. Gracias a todo el equipo. Estuvimos hablando con Germán Páez, presidente del Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de Ilaundec. Quédate con nosotros hasta la hora 21. Continuamos en CNC Noticias.